Sí, bueno, el día de hoy se ha aprobado en sesión del Consejo dos ordenanzas. La primera tiene que ver con los beneficios tributarios para los usuarios que están en proceso de fiscalización y en situación de omiso, es decir, se le va a dar un beneficio a los contribuyentes que todavía no han presentado su declaración jurada de previos para una respectiva actualización y para los que tienen procesos, procesos de fiscalización, procesos abiertos. Y el otro tema que es para que puedan sincerar sus declaraciones juradas, porque a veces tienden a subvaluarlas. Tienen el predio como terreno, pero uno va a fiscalizar y hay un edificio de dos, tres pisos. Entonces en ese sentido se está haciendo este beneficio tributario para poder que los administrados se pongan a derecho, actualicen sus declaraciones juradas de previos y de esta manera poder incrementar también los ingresos de la municipalidad a través de los próximos días. ¿De repente se va a elaborar un programa para lo que es la fecha? Así es, nosotros hemos aprobado por 30 días después de publicar el diario oficial del peruano. Y la siguiente ordenanza que hemos aprobado el día de hoy también tiene que ver con la aprobación de lo que es el programa de la lectura para implementarlo, que va a facilitar y va a generar una cultura de lectura a nuestros jóvenes y niños. A propósito de lectura, hemos visto en estos días cerrado la biblioteca municipal. También ha sido motivo de pedido de una de las regidoras, en este caso la regidora Ligelena, la cual ha solicitado que momentáneamente, como está la biblioteca en un proceso de reestructuración, ver la forma de buscar un local céntrico para que nuestros jóvenes puedan acceder, ya que existe una biblioteca en la Casa de la Juventud. Pero por la lejanía, de repente los jóvenes estudiantes no pueden ir a este centro, entonces vamos a ver la posibilidad, la alcaldesa lo va a manejar, de poder implementar temporalmente un local donde puedan los chicos poder disfrutar y acceder a los materiales de lectura. Así es, he realizado el pedido el día de hoy para que se reanuden las conversaciones con Alvillas, que ve el tramo de lo que es Guarala Ocayama, todo el tramo que utilizan los transportistas y los vecinos usuarios de esta vía con dirección a la capital. Las señalizaciones ya están bastante deterioradas, los reductores de velocidad por lo mismo carecen de su mantenimiento repetido, con el pintado, con los llamados ojos de gato, y por esta época, en las noches sobre todo, que está lloviendo, está garbando, entonces es imposible la visibilidad de estos reductores de velocidad y también resisten las señalizaciones, no las preventivas. ¿Eso para evitar los accidentes de tránsito? Así es, en ese sentido he hecho un pedido, creo, para poder continuar con el diálogo con la entidad nacional de mantenimiento de esta vía para poder facilitar y acelerar ya el mantenimiento, con el pintado, con las señalizaciones respectivas, para poder de esta manera también minimizar los accidentes que se han venido suscitando en estos días. Pero ya la alcaldesa el día de hoy ha manifestado que va a trasladar el pedido a la edad respectiva para que se inician nuevamente las conversaciones y se aceleren los trámites para poder darle ya una vez el mantenimiento de esta vía que se necesita.